¡Horale! ¡Ya se la saben! ¿Estás más frío que... ¡Juan Gabriel! Si sabes que ahora que te mandé a callar nada me detiene de volver Furry a tu hija, ¿verdad? ¡Es hora de transformar esta botarga del Dr. Simi en una FurSuite! ¡Para mi farmacia Benavides! ¡Como amo a los Furrys mamados! ¡Jajajajaja! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Aquí mandan las divinas! ¡Porque somos gasolinas! ¡Gasolinas de verdad! ¡Hola Mopris! ¿Mopri? ¡Es la alianza entre Morena y el PRI! ¿Lo hicieron tontitos? No Pancracio, así es la gente de los Pueblos Mágicos ¡Mira los pendejos de Guerrero! ¿Guerrero? No te chico pales, mi familia es de Guerrero Yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Veracruz Y ahora me dirijo a Ciudad Victoria ¿Ciudad Victoria? ¿No es esa parte de Tamaulipas que está liderada por las Narcoguerras? Agüetsin ¡Tenemos delante a los más capos! ¡Los más caporongas! ¡Un par de pendejos van a ver que luego, luego entrando les van a dar su levantón! ¿A poco si entienden? ¿Cuánto que no? ¡Cámara, ya se lo saben! ¡Nos bajaron del carro! ¡Pues sí! ¡No quiero levantón! ¡Ya mamaron! ¡Hola, puerto de Veracruz! Soy Jaiba Mordelona, transmitiendo en vivo la reinauguración de las farmacias Benavides Ahora con furries ¡En la compra de una moción de Scott, la botaria les hace un privado! Disculpe, señor Brandon Jaiba Mordelona quiere una entrevista exclusiva ¡Exclusiva! ¡Solo la de abajo! Todo Veracruz tiene la duda de cómo transformó al Dr. Sibia en un furro mamado Don Alejo era mi compadre ¡Mi mejor amigo! ¡Incluso tú lo entrevistaste antes de que Duarte! ¡Aguanta! Antes de que fuera mandado a callar Don Alejo me reveló su más íntimo y profundo secreto ¡Brandon, soy furries, puto, digo, punto! Me pidió que volviera todo el mundo furries al estilo de los testigos de Jehová Toma, Jaiba ¡Ergi! ¡Y ahora, Fursuit para todos! ¡Huevos! ¡Algoritmo! ¡Agradezco todas esas decisiones financieras que tomaste en GBM! ¡Ahora sí que ya vamos a tener dinero! ¡Te voy a comprar la licencia de Loquendo! Watch a la siguiente parodia de Toño Esponja Como ves, el hijo de su puta madre ya casi llega a Ciudad Victoria Si no mandas a callarlos, todo el tutorial valdrá la verga Yo no lo descargo porque el que se va a descargar en ti va a ser odiarte cuando te preñe por pendejo ¿Y crees que no lo había contemplado ya, pendeja? ¡Ya contraté un asesino serial para que los mande a callar! ¡Francisco Guerrero Pérez Jr. alias él! ¡Chacetero! ¡Caca seca! ¡Puto el que lo lea, háyalo! ¡Caca seca! ¡Caca seca! ¡Caca seca! ¡Puto el que lo hagas! ¡Caca seca! ¡Caca seca! ¡Caca seca! ¡Caca seca! ¡Oiga, vaquero! ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡No!